hola hola amigos cómo están cómo se encuentran el día de hoy espero que muy bien yo les doy la cordial bienvenida a un nuevo vídeo informativo para mí siempre es un gustazo que ustedes estén aquí te invito a que le des like a este vídeo y sobre todo que lo compartas en tus redes sociales para que más gente se puede informar sobre el cambio de tarjetas el tema de hoy que vamos a ver con respecto a este vídeo pues obviamente es cambio de tarjetas en específico en el estado de méxico quiero hacerles mención de que el gobierno ha decidido cambiar las tarjetas que eran de prospera por las nuevas del bienestar de las familias esto para las personas que pertenecían al extinto programa de prospera y que automáticamente a través de las reglas de operación de el programa de becas benito juárez pues se trasladan a esta a este programa social entonces bueno pues poco a poco se está haciendo a nivel nacional amigos no hay que desesperarse y yo sé que en los comentarios si me van a poner para mi estado cuando amigos bueno pues poco a poco vamos a ir informando recuerden que es un proceso que se debe de seguir los servidores de la nación obviamente tienen que recibir las órdenes y sobre todo las tarjetas para que empiecen los operativos de cambio en su estado de la república recuerden que las personas son notificadas a través de dos opciones una de ellas pues la van a visitar a su domicilio los servidores de la nación avisándole que obviamente tiene cambio de tarjeta y que tiene que asistir tal día y tal fecha a la sede para que le hagan este cambio la otra es que ustedes acudan a su sede del bienestar más cercana aquí ya hemos publicado el directorio de las sedes del bienestar y bueno pues ahí ustedes puedan preguntar si están dentro de la lista de las beneficiarias que resultan con cambio de tarjeta esto es importante tienen que estar dentro del padrón de beneficiarias para cambio de tarjetas recuerden que aquellas personas que todavía no se les da de alta en este padrón pues obviamente no pueden hacer este trámite tienen que estar 100% seguras o seguros de que este trámite es para ustedes vale para que no haya ningún malentendido bueno pues vamos a empezar con la información de lleno y bueno pues aquí ya hemos hecho varios vídeos del estado de méxico que se han puesto pues bastante las pilas con respecto al cambio de tarjetas de prospera a becas 20 juárez o bienestar ya han hecho varios operativos en todo el estado de méxico amigos y bueno pues abrieron otras fechas para otras regiones y dice bueno pues consulta el calendario de cambio de tarjetas para beneficiarias de la beca bienestar para las familias de educación básica en el siguiente enlace vamos a ver qué más nos dice acá vamos a ver dice importante recuerda que para el cambio de tarjeta es necesario que salgas en la lista y estés activa en el programa prospera en lo que les mencionaba con respecto al padrón activo que ustedes tienen que estar seguras de que están dentro de este padrón dice puedes consultar la lista de las unidades de atención que te corresponde esto significa que son unidades de atención regional estas sedes pues te sirven para que tú te acerques y sepas con certeza si estás dada de alta o no dentro de este programa social que era antes prospera y ahorita pues es benito juárez vale esto es para las personas que eran del programa de prospera y transitaron al programa de becas benito juárez y bueno pues ahí está la información amigos así que bueno antes de todo eso les quiero enseñar este barner que ha colocado la coordinación del estado de méxico becas para el bienestar benito juárez entregas del 4 al 8 de noviembre del 2019 para las regiones de almoloya de juárez el oro metepec san jose del rincón temo haya villa de allende villa del carbón sinancatepec y zumpahuacán estas son las regiones del estado de méxico amigos recuerden que el estado de méxico pues es la zona que está alrededor de lo que es la ciudad de méxico entonces bueno pues por ahí está para nuestros amigos del estado de méxico y bueno pues vamos a ver el calendario directamente para ver en qué fechas pues se van a hacer haciendo estas entregas recuerda que es para el estado de méxico pero igual esta información te puede servir para que tú sepas el proceso por el cual debes pasar para cambios de tarjeta vale en tu estado o región y bueno vamos a hacer aquí a ver amigos a ver por aquí dice entregas de tarjeta del 4 al 8 de noviembre del 2019 para beneficiarias de la beca para el bienestar educación básica en el estado de méxico es una página nada más y bueno pues aquí nos mencionan la cabecera de la región de san miguel de sinacatepec municipio almoloya de juárez unidad de la sede unidad de atención regional hora de inicio 9 30 fecha de inicio a las 11 fecha de inicio perdón el 11 de julio de 2019 fecha fin 11 de julio de 2019 bueno de hecho esta fecha hay que revisarla amigos ustedes deben de acercarse a su unidad regional de hecho ya hicimos también un directorio de las unidades regionales para que ustedes obviamente se acerquen a estas unidades regionales y verifiquen si ustedes aparecen en esta lista de cambio de tarjetas ellos les van a dar la información si continúan activos en el programa si no hay que hacer pues la solicitud para pertenecer al programa esto para las amigas de prospera es importantísimo vale entonces este bueno pues por acá venemos al monoroya de juárez es el 7 de noviembre del 2019 posteriormente pasamos a atlaco mulco municipio del oro va a estar la sucursal van sefi el oro que son los que entregan la tarjeta empieza a las 9 30 empieza el 8 de noviembre del 2019 y el mismo día pues se acaba en metepec estado de méxico santa maría rayón en la guar el municipio convocado es metepec la unidad de la sede es la atención regional empieza a las 9 30 esto es el 7 de noviembre termina el mismo día san felipe del progreso la nombre de la unidad de atención regional es san jose del rincón y la sede pues está por definirse es a las 9 30 el 7 de noviembre y también el 8 de noviembre posteriormente tenemos a la cabecera de san miguel signacante pec esto es la unidad regional de toluca 2 municipio convocado este mualla nombre de la sede es el mercado municipal otomi empieza a las 9 30 esto es para el 7 de noviembre y también termina el mismo día vale san felipe del congreso esto es san amanalco villa de allende en la sede se está por definir a las 9 30 esto es el 5 de noviembre y también termina el 5 de noviembre posteriormente tenemos a jilotepec de andrés molina esto es para manalco el nombre del ahorroar municipio convocado villa de allende la sede está por definirse empieza a las 9 30 y esto es el 5 de noviembre del 2019 posteriormente tenemos la región de san miguel sinancatepec municipio convocado sinancatepec esto va a ser en la sede de la unidad de atención regional empieza a las 9 30 esto es el 8 de noviembre y también termina el mismo día también tenemos a tenancingo de degollado el nombre de la unidad de atención regional es tenancingo municipio convocado es san pahuacán la sede se está por definir a las 9 30 y esto es el 11 de noviembre y 12 de noviembre vale ahí está amigos y bueno pues espero que esta información les sea de mucha ayuda para pues nuestros amigos del estado de méxico y también pues sea una guía para los demás estados amigos para que ustedes se acerquen a su unidad de atención regional o su sede de coordinación de las becas benito juárez para que ustedes verifiquen si están dentro del programa de becas benito juárez primero están atendiendo a las personas que obviamente eran de prospera y posteriormente atenderán a la demás población en los siguientes meses entonces bueno amigos pues hay que estar muy muy al pendiente si hay cambio de tarjetas ya que recuerden que pues la tarjeta es el medio por el cual pues se va a hacer este depósito y más que nada es eso amigos entonces pues yo los dejo muchísimas gracias por su atención y nos vemos en otro vídeo chao chao